¿Ves cómo vibra? ¿Todo igual? Vibrando alto Eh, toma una foto Ahí viene la poli, ahí viene la poli, vengase por acá Vengase por acá Sábado Santo, sábado de gloria, ¿no? Sábado de gloria, es sábado de gloria y un radar más por donde sea Pero conmigo, aquí desde el barrio antiguo Vamos a preguntarle a la banda ¿Por qué salió a pecar si es sábado de gloria? Tiene un día de muerto Jesús y la banda anda aquí también empeándose Ojalá me dé una señal Jesús Que se haga presente, ojalá Jesús pronto Jesús, ven ¿Qué te trae por aquí en el barrio antiguo, hermano? Pues salgo a pedir un poco de ayuda porque ando enfermo ¿Qué traes? Platícame, hermano ¿Cómo te podemos ayudar? ¿En qué consiste tu enfermedad? Algo de gripa, las anginas Una caguamita para aliviar los dolores, para callar un poco las voces, ¿no? La verdad, no puedo dormir bien, me voy a tomar una Aliviax y entrar Aliviax Y por supuesto, es una caguamita y tres barrilitos para que todo pase más rápido Algo así No nos hemos ni adentrado, ya nos estamos encontrando racita que va al barrio antiguo, hermano ¿Cuántos años tienen? 25 Yo 22 ¿Qué había y qué hay ahorita, carnal? ¿Ahorita qué es lo chido aquí? ¿Qué recomiendan? Pues el Ambia, el Cotorritos, Casa Morelos, todos los antritos, igual para comer, pues el musano, para conocer también Tienen buenos culitos, ¿verdad? Y lo chido es que como de todo el área metropolitana, ves, ves Viene de todo ¿Cuál es la estrategia, carnal? O sea, ¿se va uno o se va de cheve en cheve, así como bar hopping le llaman en Austin? Pues ahorita vamos para Cotorritos, ese es nuestro destino Ahí se abre ¿Y pueden terminar ahí o dónde pueden terminar, carnal? En la casa de mi estimado Sábado de Gloria, hermano, ¿no creen que está mal estar aquí tomando? ¿No creen que es como faltar el respeto a Dios? Pecas todos los días, hermano ¿Han estado comiendo carne o puro pescadito? Comí carne ayer y hoy también Pues ahí nos vemos en el Cotorrito, ¿se puede meter uno pico en el baño? Sí, no, ya está, además Estoy un día, ¿no? Cotorro y también un perico Sácalo, perro No puede ser radar, si no nos aventamos un porrúa A huevo, carnal, qué chulada Ojalá no nos vaya a cargar aquí, pero vamos a tomar el riesgo Sabrosote, sabrosote Ay, perro, una regañona Hay que dejar cuanto antes este mundo, ¿no? ¿Tú crees que está bien vivir tanto? Antes el promedio de edad era 30 años, hoy vivimos a veces arriba de 75, 85 años ¿No crees que es mucho para el humano? No, para nada Antes de, ¿hace cuánto tiempo hablabas? Pues no sé, había épocas en las que antes de la penicilina, por ejemplo, pues a los 30 era ya estar muy grande y uno moría, ¿no? No, que yo sepa, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú, hermano? 40 para servirte ¿Qué te trae, por ejemplo, aquí al barrio, dónde vives? ¿Estás aquí en los condominios Constitución? Ahí tienes tu casa en el edificio del departamento Chingón, carnal, ¿y cuánto tiempo tienes viviendo ahí? Como 10 años 10 años Platícame del barrio antiguo porque ha vivido etapas como crudas por la inseguridad Pero parece que está teniendo un pico de nuevo ¿Qué recomiendas del barrio antiguo? Estamos trabajando, le estamos comentando a la gente sobre, más que nada, pues ya ves que hay mucha gente con aparatos auditivos Bueno, nosotros estamos trabajando porque primero que nada tener un aparato auditivo es ilegal Solo el ejército y la policía Puedes hacer contra inteligencia, KGB, como Rusia Pues más que nada no se puede vivir con un aparato auditivo Imagínate, vas escuchando y te vas moviendo, le vas pegando a medio mundo en el corazón directamente ¿Qué onda? ¿Sí le han dicho? Seguramente de su look normalmente le comentan o no A veces hoy me lo chulearon mucho Sí, está chidito ¿Te lo pintaste? Sí, es como grisáceo por ahí se supone Ya se me cayó, ahora es color perro También, mira nada más, camiseta de Whatsapp Pantalón rasgado Me imagino vas, ¿qué? ¿A Casa Morelos o voy a adivinar? Vengo del Estudio Elisart Tuvo un toquín ahí, necromorfo Tour Suicida 2022 ¿Qué tocas, hermano? ¿Qué tocas? ¿Cómo? Yo ahorita toqué con un grupo que se llaman Los Oyonquis Tocamos punk, cacao, chingón, chingón Rasgado ¿Tú eres guitarra o eres el bajo o eres...? No, yo soy guitarra, teníamos un cintecillo ahí haciendo ruido ¿Cuáles son los tres antros que recomiendas del barrio antiguo ahorita? Tú que tienes 20 años Ahorita, aparato la está rompiendo, está más del lado de la purísima Pero como quiera de aquí se llega en corto El topaz está ahí cerquita, también está bastante chingón Pues el Estudio Elisart, ahí vamos a tocar el 29 de abril, Riot Dance También por si quieren caerle Gracias, carnal, no te drogues tanto, perro, eh Se ve que te metes hasta el dedo, gente De verdad Soy güey, cabrón, este güey es un drogadicto Sábado de gloria, Jesús murió ayer, hace 2022 años ¿Cómo ves la nueva juventud que parece ser esta alejada de Jesús? Estamos evolucionando, hermano Te lo aseguro que sí Bueno, yo soy católico, ¿verdad? Hay una religión que sobresalió un poco En los últimos, se puede decir, 30, 40 años La religión musulmana ¿Has escuchado del Corán? Es correcto Allá en Medio Oriente y en Arabia Es muy practicada, ¿no? Esta religión Hubo un problema, perdón la interrupción Aquí en México, fuerte Varios personas, ¿verdad? Más que nada en el centro de México Querían, pues son otro tipo de ideas más fuertes Como conquistar el mundo Ese tipo de cosas que es imposible, ¿verdad? Pero inmiscuirle a la gente sobre tal religión Solamente que en esa religión hay golpes Hay mucha... La mujer, parece que no Antigiénicos ¿Qué opinas tú de estos conceptos que también se están alejando? ¿La higiene personal? Pues no me había dado cuenta, ¿tú crees? ¿Tú crees que ya es sano como bañarse diario? ¿No crees que ya eso es algo del pasado? No, no, para nada Hay que estarnos bañando diario Sí, sí ¿Tú lo haces? Últimamente no, la verdad He tenido un poco de dificultades personales ¿Qué pasa? Platícame, ábrete con nosotros Hombre, es un tema un poco largo Tienes que ir a tomar, ¿no? Un poquito, un poquito Tengo que trabajar tantitito y echar unas pláticas ¿Es tu primera vez en el barrio antiguo? Bueno, en un antro sí, la verdad sí ¿Un antro? O sea, ¿ya habías venido a qué? ¿A qué lugares habías venido, cariño? Pues nada más hacerme pendejo, la verdad, ni me acuerdo Sábado Santo, ¿qué te dijo tu mamá? Sábado de gloria, hermano No creo que sea lo correcto que estés aquí también, ¿no? Pues la verdad, a mi mamá ni le importa La verdad, no somos de religión ¿Sabe que estás aquí hoy, que te viniste dentro? Sí, sabe, sí De hecho, va a venir por mí al ratón ¿Por qué Lambia, habiendo tantos? Digo, este es el más fresa Estás pegándole, estás entrando de lleno a las grandes ligas Aquí en el barrio, este sería como el En el que más difícil se va a poner la entrada Ah, está chido Bueno, pues ya entré yo, ya entré, lo importante Bueno, no he entrado Literalmente no he entrado, estoy aquí Pero pues ya entré ¿Qué es lo que van a pedir, carnal? ¿Una botellita de whisky? No, pues quién sabe, la verdad Cuatro, cuatro La verdad, nada más ¿Vienen juntos? A ver, ven, compadre Pero tampoco he entrado ¿Ya entraste tú? ¿Qué te dije? No he entrado No, no he entrado No, es que no nos dejan pasar ¿Qué te están diciendo, compadre? ¿Qué te están diciendo ahí? No, se ponen Es que mira, ponte un billetito, un ciencito Ya les dije, ya les dije No, es que no les dices, nomás se lo pones Sí, sí, ya sé Pero no quieren O sea, no se trata de hacerlo muy notorio ¿Y les ofrecieron? Él ya entró, tú no Eh, no, yo sí O sea, nada más estamos probando a la chava Ya, ya, ya ¿Y quedaron con ella? ¿La conocieron en Tinder desde la prepa? No, 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 no Ya la habíamos conocido ¿Son ustedes dos? ¿Una morrita? Y más vatos allá Y más vatos allá Somos 27 ¿Por qué tantos, güey? Con cumpleaños, una amiga O sea, de los dos géneros Güey, la cuenta, hermano Si piensan ponerle Van a aplicarlo de Me tomo tres vasos y me sordeo No, no, no Uno que otro sí se ve que le hace así Uno que otro También tengan cuidado No se les vaya a salir de control Digo, por experiencia La cuenta se puede salir de control Pásensela bien ¿Traen condones? No Sin globito no hay fiesta ¿Quieren coger hoy? Pues no ¿Ya están en esas ligas En las que es Después del antro Estoy buscando llevármela? Ah No, yo no podría Todavía no eso Todavía no tanto Es más como conocer Apenas tengo 21 Como quiera aquí ¿Qué pedo? O sea, si van al frente Si ven una morrita sola Así es de que ¿Qué onda? ¿Cuál es la forma de llegar? Sin miedo, sin miedo Yo sin miedo ¿Cuál es tu forma de llegar con ella? Es que a veces yo estoy bien tonto Neta, bien tonto La otra vez llegué Y le dije Hola, ¿cómo estás? ¿Te gusta el pan? Así neta, te lo juro Porque Vanessa, mi amiga Que está allá ¿Te gusta el pan? Le preguntaste Sí, también en las pláticas En las pláticas También en conversaciones Siempre me preguntan ¿Te gusta el pan? Cuando no sé qué poner Y ya sale Te da nervio Y preguntas ¿Te gusta el pan? Al chile Yo tengo una que aplico Estoy hablando con una morrita Lo que sea Y le digo ¿Tú cómo serías de pirata? Le digo ¿Dónde te pondrías el loro? ¿Aquí o acá? No puedo yo creer Lo que está pasando aquí Ninguno habla español ¿Ninguno de ti habla español? No, hablo ¿Tú solo hablas tu español? ¿Todos son de Corea? Sí ¿Y los trajiste a Lambia? Ah, sí ¿Qué pedo? ¿Cómo funciona esto? ¿Están estudiando? ¿O qué hacen aquí? ¿Son de pesquería? Sí ¿Son de Kia? ¿Estás trabajando en Kia? No, no, no No, no ¿Qué están así? LG LG Ok ¿Estás trabajando aquí en Monterrey? Diles nada más ¿A las de Monterrey les encantan los coreanos? No ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ellos viven aquí? Ah, sí, viven en Apodaca Perfecto, para ellos, bueno, ellos no saben todo el mame de Apodaca, no pasa nada Pero el contexto es que ellos te dijeron, sácanos hoy a party Es que, bueno, quedé con un amigo, entonces, de que él también es, bueno, estaba platicando con otro amigo y dijo de que no, es que también estamos aquí Y dije, a chinga, entonces son, todos están aquí Ah, o sea, estaban aquí ¿Qué te gusta de beber? ¿Qué te preferís beber? ¿Rum? ¿Whisky? Púltra Púltra Púltra, 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 pero estás en una discos Puedes comprar púltra, 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 ¿sabes? ¿Qué te piensas de chéveses mexicanas? ¡Muy guapo! Muy guapo Oh, muy guapo Guapa, guapa, guapa Púltra, 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 púltra Tienes honesto Mexicano con una mujer mexicana ¿Sexto con una mujer mexicana? ¿Sexto? ¿Sexto? No, no, no No sexo No sexo. Bueno, quizás en vez de un disco necesitas ir a Congao. Yo tengo 31, somos contemporáneos. De hecho, sí trae, güey, en el carro. ¿Qué antro recomiendas? Ahorita dame el top 3 de lo que se está poniendo bien aquí. Bueno, depende de qué quieras. Pues buena musiquita. Es que mira, ahí... Dame de ping-pong papas. Yo lo dedifico así. Mira. Mira un porrito. Miren, así el barrio va agarrando... Ahí también traes tracalona. Esa no anda, güey. Tú mero. Así mero, la vida. No pasa nada. No, prendelo tú. A ver, a ver. Y aquí estamos, en un reportaje más... ¿Sin cocos o sin cocos? Lo truenan, lo truenan, todo chingón, todo chingón. Mira, querías, es un toquecito. A ver, a ver, a ver. ¿Ves cómo vibra? ¿Todo igual? Eh, toma una foto. Ahí viene la poli, ahí viene la poli, vengase por acá. ¡Búrrele, corre! ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Todo bien, carnal, todo bien. ¿Qué pedo? ¿Todo en orden? ¿Ahorita también va ahí, perro? ¡Órale! ¡Hijo de su pinche madre! Mi compadre va bien alterado. Está el Topaz, por padre mío. Topaz, sí, huevo. Aparato. Aparato. Aparato, ya me lo recomendaron también. Ahí está, a dos cuadros de ahí. El french fry está bueno. No, ayer se fue la luz. Casa Morelos. Casa Morelos, ahí se fue la luz. Casa Morelos está bueno. Ayer. Neto. Bueno, puede pasar, puede pasar. ¿Cuál recomiendo esto ahorita, carnal? Aquí en el barrio. Vamos a Topaz. Vamos al meteoro. No voy a yaquear, voy a yaquear. De una vez. Ya llegaron también las chamacas. ¿Quieren venir por Adrián? Sí, yo vengo a ver a Adrián. ¿Qué es lo que ocupa de Adrián? Yo quiero tomar una foto con Adrián. Ah, una foto, una selfie, una selfie, Adrián. Oye, espérame, regálame una entrevista, regálame una entrevista. Hubo un momento incómodo aquí, pero ya lo solucionamos. Carnal, cuídate mucho y mídete con eso, se te va a voltear el... ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Yo voy aquí a un antro de aquí cerquita. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Sí lo puedo decir? Sí, claro. Ah, bueno, vamos aquí a Meteoro. ¿Al Meteoro? Sí. ¿Vienen tú? ¿Y cuántas amigas? El que te dio allá un... A huevo, mi compadre. Y aquella amiga también. A hueso colorado. ¿Se sienten seguras aquí en el barrio? ¿Cómo ven la vibra? Pues aquí con todos ustedes nos sentimos seguras. Pues la neta está chido, ¿no? Se hizo buena onda aquí el radarcito. Sí, mira, ya estamos aquí todos ambiental. ¿Está retomándolo o ya tiene varios fines que has estado viniendo? No, no, lo estoy retomando. ¿Lo está retomando? Sí. ¿Qué te está pareciendo este nuevo barrio antiguo que tiene varias opciones? Hay para todos, parece que como de... Varias opciones, pero si eran muy temprano. A las 2 de la mañana, ¿no? A las 2 de la mañana. Sí, de hecho también esa... El barrio antiguo antes aquí, justo aquí en el Zócalo, pues te podías ir hasta las 4 de la mañana, 4 y media, todavía no te tocó a ti, ¿verdad? No, todavía no. ¿Meteoro qué podemos encontrar? Eh, reggaetón. Reggaetón. O sea, ¿a ti sí te gusta más o menos...? A mí me gusta... De hecho me gusta todo, todo, todo. ¿Frotas tu cuerpo con alguien? Sí, con... No, 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 eso no. O sea... O sea, bailando, sí. Pero si alguien de pronto ahí, de pronto sí haces buena química, ¿se vale? No, no, con mis amigos. ¿No se va a ligar, no se va a ligar al meteoro? No se vale. ¿Sábado de Gloria, por último, tu mamá no te dijo nada? No, mi mamá no me dijo nada, está tranquila, que vengo con mis amigos. ¿No crees que son momentos como para estar guardado más que estar en el antro? Pues sí, pero pues ya, ya, ya se va a acabar este fin de semana. Pues sí, de hecho, de hecho. Oye, ¿qué onda? ¿Te estás pasando? O sea, sí. Sí, ¿vienes sola o vienes con quién? No, vengo con mi novio. ¿Te pasaste? ¿A dónde van a ir? A un antro de aquí. ¿A qué antro? Porque también es justo lo que estábamos preguntándole a la banda. Queremos más o menos dar a conocer la oferta actual del barrio antiguo. ¿A cuál vas? A la orde. Compare. ¿Qué fue? ¿Te ando buscando, cabrón? ¿Dónde? ¿Dónde? Te ando busque y busque, güey. ¿Dónde andabas? Ya tenemos rato buscándote, güey. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Dónde te metiste, güey? Andaba trabajando. Pero, güey, poste, te estoy marque y marque, güey. No traigo. Te estoy marque y marque, güey. Y tu jefa te anda buscando, cabrón. ¿Dónde? Poste, está busque y busque, güey. ¿Dónde andabas? Chingado, güey. Me traes con el pendiente, cabrón. ¿De dónde vienes? A ver, déjame ver si... Déjame ver si traigo algo. Cuídate mucho. Repórtate. Te está busque y busque tu mamá. Te está busque y busque tu mamá, cabrón. Oye, ven para acá. Ven para acá. Después de ese momento. A la borde. ¿Ese más o menos qué maneja? ¿Qué temática? ¿Como tipo electrónica? ¿Electrónica? ¿Así como para estar con una traquita? Sí. ¿Tierra las dos? Sí. ¿No hay un aftercito ahí o más o menos que se buscan ahí? Pues ya cuando termina como de que... De ahí como que hacemos amigos y nos vamos a mi casa. Y ahí seguimos la after. Me llamó la atención. ¿Más o menos están abiertos al poliamor? No. ¿Hacen amigos ahí? Solamente amigos. No, nada. No. ¿No es como que estén abiertos a un tercero ahí? No. ¿No te dice nada tu mamá de que murió Cristo ayer y eso? No, mi mamá no me dice nada. ¿No solía ser la Semana Santa una época para guardarse, para estar en casa? Yo no sabía ni qué. O sea... Si sabes que es una Semana Santa, pero como que no lo agarramos mucho como... ¿Pero si sabes qué pasó en Semana Santa o por qué tenemos las vacaciones? No pasa nada si no sabes, digo... Creo que fue cuando murió Jesucristo, ¿no? Sí, sí, sí. Y revivió. Fue la crucifixión, revivió al tercer día. Según... Según la vicia. Las escrituras. Poncio Pilato, ¿qué papel jugó? No sé. Cuídate mucho y tapa, tapa, te bendiga. Como eso se va a cenar tu novio, va. ¿Ese es el playita famoso? Ese es el playa, ese es el playa. Se sube bandita bien, bien pintoresca, payaso, se suben también vendedores de palanquetas, se sube de todo, ¿no? No, de aquí se sube de todo. Es otro tipo de ambiente, va, que no te ruedas, va. ¿No te sabes una historia macabra de que se cuente un mito urbano, güey, de este pedo? Que dicen que ahí en... Por la casera, güey, que está ahí en la 16, que se aparece un señor y una niña, güey. Que no sé qué pedo, se estrellaron, no sé, en un carro, güey, por ahí cerca. Se estrellaron a causa, güey, de que hubo un playa en circulación. Y estos vatos por querer esquivar el playa, güey, que les dieron el vergaso ahí que se mataron. Sí, 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 se mataron. Pero, tío, nadie, nadie ha dicho nada de ese pedo, güey, ni hay cruces, ni hay nada. Los que ven eso, yo digo que son los drogadictos, güey. Sí, los que alucinan. ¿Alguna vez le ha cedido el lugar una mujer a usted que lo vea cansado y que una mujer diga, ¿sabe qué, Don? Siéntese. No, nunca. ¿En estos 30 años? No, nunca lo he atacado. Y si ustedes se van a subir a un playita, no anden haciendo pendejadas. En la noche, ya cuando se los van a dejar en su casa, pues un tecatito ahí atrás, con respeto. ¿A poco no? Un tecatito ahí atrás. Fíjense. Pero ya de noche. ¡Juez su perra madre, Garibay! ¡Juez su perra madre! ¡Juez su perra madre! Aquí nos bajamos, Garibay. ¿Vas al antro? ¿Vas al antro? Sí. Pero te veo así como timorata, como dudosa. No veo como que tengas muchas ganas de ir o qué es lo que pasa. No, pero quiero tomar una foto contigo. ¿Cuñada y novio? O sea, más o menos, ¿qué es lo que están escogiendo para esta noche? Un Art, un Casa Morelos, un meteoro o un Andas, les gusta más el barrio. De todo. Pásatela bien. Cuídate. No te confíes. También hay mucho malandro ahí afuera en el buen sentido. O sea, chacalón. Y por último, sábado de gloria. No te dice nada tu mamá. Hace 2022 años murió Cristo. No pasa nada. No te interesa eso. ¿Sí es importante para ti que comiste carne en esta época? ¡Ay, güey! ¡Ahí voy, cabrón! ¡Te jala, hijo! Estaba bien enojado. ¡Ahí voy! ¿Qué onda, perrón? ¿A dónde vas? ¿Te vas a bajar o estás pasando por aquí? No, vengo a dejar a mi hijo y era. El barrio antiguo ya se reactivó, hermano. ¿Te parece buen lugar? ¿Se sienten seguros? ¿Tú te sientes cómodo dejándolos aquí? Yo sí. La neta sí no hay pedo, ¿verdad? Diversión sana, ¿verdad? Sí, ya sabes. ¿Te acaso una traquita en el baño, una pinche tacha o algo? No sé, yo... No sé. Tú ya. Tú les das la confianza y un 200, compadre. Órale, porque mira, se nos vamos a meter en pedos, cabrón. Órale, órale. Tú dale, dale, dale. Dale, dale. Te vas a meter en problemas, cabrón. ¿Cuál es nuestro propósito, por último, para dejarte ir? ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo? O sea, ¿a qué vinimos? Dios nos libre de mal, hermano. Dios nos ayude de bien. Tratar de ayudarnos. Está este problema, entre paréntesis, problema. Lo del COVID, que en realidad no existe. Yo lo que sé es que hace tiempo hubo un problema muy fuerte en el DF. La construcción de la ciudad de Monterrey y los municipios. O sea, quedó muy bien, vaya. No le pareció a muchos diputados. ¿Tú no eras DJ? No, no le pareció a muchos diputados en el Distrito Federal. Entonces, se despierta y respira en algo y llena el DF, desgraciadamente. Es cierto, eso que estás mencionando. Ya está ahí. No lo he visto así yo. Pero ahora que lo mencionas, como que el tema legislativo de la respiración con lo de los diputados, ya es como que ahí está. Está latente. Entonces, lo que ellos hicieron nada más es poner el nombre coronavirus a lo que ellos están... ¿Por qué la corona? ¿Tiene algo que ver con una reina, con un rey? No, no, no. ¿O por qué coronavirus? Totalmente es un nombre inventado, de verdad. No, nombre no. Es algo fuerte. Tres chevecitas y una caguama, las que te esperan. ¿Ya cenaste? Eh, ya. Algo. Ahorita ahí tengo un fideo ahí. ¿Un fideo? ¿Un fideo con carne? No, con verduras. Con verduras. ¿No comes carne? Sí, cuando se puede. ¿Algo que necesites? ¿Todo bien? Excelente. Todo, todo excelente. Pues no, no tengo más que agradecerte por tu tiempo. Me da gusto saludarte. Igualmente, hermano. Me cae chido. Igualmente, hermano. Me late tu programa, no lo doy siempre. Gracias, carnal. Pero si está chido, me la remando mucho. Qué bueno, cabrone. Gracias por conectar, eh. Ahora le va. Gracias por estar aquí ahora. Nos vemos. En el presente. Su verga. Si quieren, le seguimos otro día, ya. ¿De qué es? Es pues para darle promoción a toda la zona de Barrio Antiguo. Tanto lugares de comida, lugares de arte, entretenimiento y pues... Ah, si lo encuentro en Instagram, te puedo escribir a Visit Barrios si tengo un proyecto aquí, no sé, a estar contigo, o sea, a ser parte de este colectivo. Así es. Cualquier propietario aquí de los lugares de Barrio Antiguo, pueden mandar un mensaje a Visit Barrio. Al igual la gente que desee saber qué pasa en Barrio Antiguo, pueden visitar la página de Instagram y ahí pueden encontrar la información. Por último, el Don. Me platicabas, este es With Friendly, ¿no? O sea, si uno trae ganas. El 420 Friendly es un lugar de alojamiento. Es un tipo hostal, boutique, hay opciones de cuartos compartidos y cuartos privados y áreas comunes como una terraza, área de fumar y demás. ¿Lo puedo rentar a cualquier hora? O sea, si me agarro una morrita aquí y caigo a las 3, tampoco, o sea, un poco más serio. Chequins antes de las 10 de la noche, pero obviamente ya no hay hora de llegada, así que pueden estar entrando, saliendo a los antros y demás. ¿Qué andan haciendo, chicas? Pues vamos conociendo aquí el barrio antiguo. ¿De dónde son o qué? De Michoacán. De Michoacán. Saludos a la familia. Allá tengo varios primos en mi... Fernando Hernández. ¿En familia Hernández? Fernando García. Saludos a la familia allá en Michoacán, Hernández, García. ¿Y qué les está pareciendo así de bote pronto? ¿La primera impresión que tienen del barrio antiguo de Monterrey? Hombre, está bien chido. Yo nunca había venido. ¿En serio? Es mi primera vez. ¿Es la primera vez que te vienes? Sí. ¿Y tú, mi estimada? Ya te has venido antes muchas veces. ¿Te ayudan o tú solita puedes? ¿Tú puedes solita? También. Pues es que es más fácil que te encuentres tú el clítoris que alguien más, ¿no? Así es. ¿Cuál es su expectativa? ¿A qué antro van? ¿Van a buscar un...? ¿Alnández? Ajá. ¿Cómo está? Está guerrerón. Está bueno ahí, o sea... Nos recomendaron ahí. ¿Cómo les están pareciendo los regios? ¿Cómo les gustan a ustedes? Muy guapos. Pues ustedes saben bien de aguacates, ¿no? Pues son de Michoacán. Allá los aguacateros están. ¿No quieres tantear unos ahorita? No. ¿Con quién vienes o qué? Con ella. ¿Pero nada más ustedes dos? Sí. ¿Y el chacalón que los anda acompañando? Es amigo nada más. ¡Ay, Dios! Luego, luego. Mira nada más. ¿Vienes de Michoacán mi compadre también? No, él es de aquí. ¿Es de aquí? ¿En Tinder o qué fue? Sí. ¡Ay, entendiga! Yo las traigo bien leídas. ¿Cuál es su parentesco? ¿Son hermanos? ¿Son novios? ¿Cuántos llevan? Dos años y seis meses. ¿Dos años y seis meses? ¿Están viniendo por primera vez al barrio antiguo, carnal? Pues es primera vez. Nada más de vacaciones de Semana Santa. ¿De dónde son? De Sabinas. De Sabinas. De Sabinas, en Coahuila. No, Sabinas Hidalgo. Sabinas Hidalgo. Sabinas Hidalgo, aquí mismo, en Nuevo León. O sea, sí están muy, muy cerca. ¿A dónde van a ir, carnal? ¿Qué plan traen? Tenemos entendido que hace Morelos. ¿Qué hace Morelos? Sí. ¿Si les gusta el zapateo? O sea, ¿te gusta la música tecno? ¿En Sabinas sí suena así o es puro cadetes, carnal? No, de todo, de todo. También, zapateo chido. De todo, chido. Obviamente, pues ahí media traca y media traca. ¿Se vale o no? Uno sí. Hombre, pues andamos aquí, hombre. Y luego, pues, es el ambientito, hombre, ahí zapateando. No, no demos malos consejos. ¿Van a pecar hoy? Probablemente. Samira y Aarón van a pecar en sábado de gloria. Hoy se pecan, ¿no, hermano? Sí. Ahí traes algo, ¿qué, carnal? Sácate algo, perro, una bachona. Nos han estado... Nos han estado ofreciendo. Para que se enfrenta la bachita. Ah, perro, claro que yes. ¿Qué onda, señor? Eso no son sus rumbos, ¿qué anda haciendo? ¿Vino a cuidar a su hija o qué está haciendo? No, pero ya, ya van a ser ahorita. ¿Va a entrar un antro? Ah, sí. ¿En serio? ¿Qué le gusta? Más o menos de toda la oferta que tiene el barrio. ¿Cuál es el AT? Estoy viendo a ver cuál. ¿Cuál, más o menos? A ver. ¿Qué te gusta? ¿Qué tipo de música? Sí, él sí es regio, regio. ¿Nandas? ¿Nanditas, verdad, hermano? Saltillo. ¡Saltillo! ¿Qué te gusta? ¿Qué tipo de música? Qué bien se come allá, el vikingo. El vikingo me encanta. ¿Qué sabes, pinche perra, eh? ¿En el Nanditas sí te avientas una caguamita, hermano? ¿O por qué vamos? Caguamón. ¿Verdad? No, hombre, ya te la sándwich, hermano. ¿Cuántos caguamitas, hermano? Chile, seamos honestos. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Para que traigas bien calientes los cachetes, da como... Así, ardiendo con cuatro caguamas. Te dan ganas hasta de... De intimar, ¿no? ¡No! ¡No! ¡La primera, la primera! Sí, yo ya ahorita me voy con los dos, cabrones. Si llegas a conocer a alguien que te parece atractivo el día de hoy, ¿hoy mismo podrías echártelo? ¿Por qué no? Con protección. Ah, claro. ¿En dónde se están quedando? O sea, ¿sí podrían llevarse a alguien o él tendría que llevarlos a un lugar? Tendría que llevar a un lugar. Los tendría que llevar a un lugar, ¿verdad? Sí, que les cueste. Y, por ejemplo, si se da la química, las dos podrían irse con dos y hacerlo en el mismo cuarto, por ejemplo, algo así, ¿sí? ¿La noche? Pues, no tendría nada de malo, ¿no? Yo ya me ando cachondeando aquí con estas chicas de Michoacá. Seguimos caminando. ¿A dónde van? ¿A dónde vas? A ver a dónde nos llevas. Neta, eres de las crisis. ¿A dónde más o menos vea la bala? Sí. ¿Pero qué idea traes? ¿Más o menos estás buscando algo así como un Casamorel o zapateadito? Es que venimos a pasear a mi primo que viene... ¿De dónde vienes, carnal? ¿Qué ciudad de Estados Unidos? De Estados Unidos, Oklahoma. De Oklahoma. De Oklahoma. Y por ahí, si una chica se descuida, pues jiji, jajaja, ¿no? ¡No, hombre! ¡Le arreglamos los papeles! ¿Vas de antro o vienes? Voy. ¿Vas a dónde? Voy. Pues iba a pasar aquí por unos amigos y pues a ver qué se arma. A ver qué sale, perro. ¿Qué se está buscando? Obviamente una formación con tres atrás, dos en el centro y uno en la punta. ¿O más o menos cuál es la estrategia para la noche? Cuatro en punta. Vamos por todo. Entonces van por todo, hermano. Vamos a pasar hoy. Van... ¡Ah! Quieren mojar, quieren mojar el día de hoy. ¿Qué antro se puede más o menos desenvolver mucho mejor su estrategia, hermano? ¿Un Casa Morelos? ¿Me estás hablando de un aparato? No, yo soy más acá de San Peter. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Vas para allá? Ok. ¿Vas ir al Six? ¿Puedes ir también a un Cosmos? O sea, ¿qué hay por allá? Sí, sí, sí. O sea, en la misma avenida ahí queda todo. ¿Qué onda, hermano? ¿A dónde vamos? ¿Qué onda? Ven, platica conmigo, hermano. Bueno, no se te preocupes. Aquí se te baja. ¿De dónde vienes? ¿A dónde hay que ir? ¿Nandas? ¿Cuál es la opción? Vengo de Metro. ¿Metro? O sea, ¿del metro? Perdón. No, no, no. ¿Del metro? ¿Así se llama el lugar? Ah, sí. ¿Es música acá? ¿Tecno? Sí, tecno. ¿A casa pateadona? Para fumar un toque tranqui. ¿Nadie te dice nada? No. ¿Wid Friendly? ¿Wid Friendly? ¿Y después uno se sale a ver a dónde le entra? ¿Qué opciones hay? Después uno se sale y ve a Hermanos de Leche. Ah, perro, wey. Gran fan, carnal, eh, wey. ¿Dónde se termina hoy? ¿Más o menos qué visualizas? ¿En cinco horas? En la INDEP, wey. En la INDEP. Yo vivo en la INDEP, wey. ¡Al Nandas! ¿Tú crees? Mira, ya se está armando, en serio. Carnal, el Nandas ofrece muy buena fiesta, wey. Pero Nandas es puro pinche rockero, wey. ¿Tú crees? Más o menos, ¿qué música estás buscando ahorita? Algo así más como un esquizo en su momento. Lo que me cagan, una tacha, wey. De Harry's Coffee. A ver, vamos a pasar. Vamos a pasar, vamos a pasar. Se está prendiendo el ambiente. O sea, tiene morras hasta bailando, como que lo quieren activar. Todo está enfrente del Nandas. Pero bueno, está ahí buscando hacer la competencia también. ¡Eh, perro! ¡Canta con esta opción! ¿Qué te está pareciendo? No, todo. Está bonito ahorita. Está chido. ¿Por qué no el Nandas, carnal? ¿Qué te hizo entrar acá? Es que te miré a vos chupando el Nandas Caguamas y la jodiste. Es que le metes el trago a la gente ahí, viste. Sí, sí, sí. Bien cabrón. Increíblemente, Jürgen Damm. ¿Cuándo más o menos culmina tu contrato con el Atlanta y te devuelves aquí a Monterrey, carnal? Al Chile no se ve fútbol, güey. No, trajiste a tus primos de Houston, carnal. Estábamos platicando, flaco. Él es mi tío. ¿Él es tu tío? Sí. ¿Que son de la edad casi casi o cuántos años tienes tú? Yo 22. Son de esos casos en los que el tío tiene la misma edad, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú, carnal? 25, 25. ¿Lo trajiste al barrio antiguo? ¿Es la primera vez que viene? Primera vez, primera vez. ¿Qué está apareciendo, hermano? Hombre, qué padre. Qué bonito acá. Es otro de diferente mundo. Ya sabes. ¿Ahorita qué pedo con el barrio, carnal? Digo, a mí me tocó una muy bonita época. Después la inseguridad se llevó todo esto. ¿Pero ahorita qué recomiendas del barrio antiguo? No, pues que se anden con cuidado. De hecho, ahorita en el semen nos topamos una morra con un Taser, güey. Al Chile, no mames. Es que, bueno, la situación también ahorita... Sí, la situación está cabrona, güey. Al Chile. Y ahí estaba bien pila por si alguien se quería pasar de lanza, ¿no? Sí, güey. Recomiendo a las chicas un gas pimienta o un pinche Taser a la verga. Es correcto y recomendamos a los chicos no pasarse de verga. Pero bueno, sabemos que también es algo difícil. Es un tema complicado. ¿Y ustedes vienen, ya salieron, van a entrar o qué están haciendo? Vamos saliendo del Café Iguana y ya andamos ambientados. Big Loss, anda... Big Loss, carnal. ¿Qué te tomaste, hermano? Un asindio. Un asindio. Es que si vas al Café Iguana, hermano, te tienes que tomar un asindio. ¿Qué te está pareciendo el barrio antiguo, hermano? Bien chido. ¿Morritas? ¿Qué tal? No, de verga, güey. ¿Ya estás un poco harto del country que te ponen allá en Houston o qué? Oh, sí. En todos lados barbecue y country a la verga, ¿verdad, compadre? Si quieres. A ver, sácate un huaxazo. ¿Cómo? Oh, la pey. A ver. Dale, dale. Directamente legal. Ahí andamos. ¿Esto te vas a inventar, cabrón? Este güey anda bien avientado. La neta que... Sí, ¿verdad? Peña fuerte, ¿verdad? Es otro pedo, es otro pedo allá. ¿Puedes jugar para nosotros? Para las cámaras. Oh, no te preocupes. Tenemos tiempo. ¿Cuál es tu nombre? Voy por Michael Gringo. ¿Qué tipo de música playas, Michael? Mi música está en todo el mapa. Yo play... Bueno, tengo algunas de mi propia, por supuesto. Y luego tengo algunos country, jazz, rock and roll, folk, country. No me importa, solo play música. ¿Cuál es el momento desde que llegaste a México? Ya, ya, ya. 26 de mayo, 2017. 2017. Entonces, ¿te hablas un poco de español? Un poco. ¿Te gusta México? ¿Te gusta Monterrey? Me gusta mucho. Es mi segundo, oh, Dios. Austin es mi primero. ¿Y la gente... ¿Cómo recibe tu música, Michael? Yo hablo mucho mejor que yo soy? ¿Cómo se percebe que la gente recibe tu música? Yo hago bastante bien aquí. ¿Dicen tips? ¿Buenos tips? Sí. Solo playo una canción en español, y eso es La Bamba. ¿Cómo están? ¿Ustedes vinieron a barrio? Así no te van a dejar entrar. Ya ha salido. ¿Usted cuantos años tiene? ¿Cuántos creen? Pues yo te calculo unos 17. No, tengo 20. ¿Segura que no traes el ID de tu hermana y estás pasando...? No, traigo el mío. A verlo. ¿Eso lo enseño? Enséñamelo. Vamos a ver. Si yo fuera cadenero... Alexandra Yamilé, Márquez Juárez, en la INDP. Acá está Don Michael. Y miren, me acaban de regalar otro porrito. Así con Don Michael, con un porrito, con la banda tomándose fotos. Con toda esta banda que hemos conformado en Radar. Nos despedimos por donde sea, pero conmigo no se pierdan uno más. Y sobre todo con Don Michael. Hasta la próxima, por donde sea, pero conmigo no se pierdan un Radar más. . . . ¡Gracias! ¡Gracias!